Buenos días y noticias, Telemundo estará muy atento siguiendo ese mensaje. Vamos a arrancar con las noticias de esta mañana. Buenos días. Adelantábamos esta noche, el presidente Donald Trump presentará su informe al Congreso sobre el Estado de la Unión. Un discurso que según la Casa Blanca será conciliador. Javier Vega desde Washington DC nos informa. Es muy importante, aunque el jurado del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán hoy apenas inicia su segundo día de deliberaciones, aumenta la expectativa de cara al veredicto. Rebeca Smith se encuentra frente a la Corte Federal de Nueva York y nos... ...información alerta contra los estafadores que se están aprovechando del amor incondicional que tienen los estafadores por sus nietos. Se lo digo porque para engañar el cáncer alimentado por la obesidad está en aumento entre los millennials. El estudio publicado en The Enlace por hoy en un nuevo día, hoy los espero en Noticias Telemundo Mediodía con más información. Pero seguimos con más de un nuevo día y la reciente y dura declaración de la ex Miss Universo de Ayanara Torres sobre su estado de salud.